Bienvenidos a la cocina de María. Hoy vamos a cocinar, vamos a hacer un turkey, un guajolote, ingredientes son manzana, uvas, jitomates pequeños, bombones, cereal, fresa y fresa. Y fruta seca. Vamos a empezar. Aquí tengo una manzana. En la manzana vas a poner palitos de comida que van a ser así. Vas a colocar los palillos y vas a poner los jitomates o las uvas, lo que quieras ponerle. Preferencia uvas porque así sería toda la fruta. Vamos a hacer dos, dos, hoy, fruta. Y para los ojos vas a usar bombones y vas a usar una fruta seca. Entonces vas a colocar el palillo así y lo vas a poner de esta forma. Vas a ponerlo aquí hasta que quede el ojo y vas a poner otro igual para darle la figura de un turkey, de un guajolote. Así. Vamos a ver, vamos a ponerlo así y luego ya que está el ojo vas a poner la boca, lo que es la, el hueco. So here. Esto vas a ponerlo así. Vas a apachurrarlo así y vas a colocarle la boca. Así. Ya está listo. Ahí está el turkey y ahora lo que vas a hacer para la boca, vas a poner, vas a poner cereal. Si gustas puedes poner cereal alrededor para la boca o lo puedes dejar así. So vas a colocar los palillos igual. Este es el turkey. So what you're going to need is grapes or tomato, baby tomatoes and turkey and then of course for the legs you just can add it like this. There and then there is the other leg right here. And there is your turkey. So hopefully you guys like it and you guys do it at home. So hoy el día usimos un guajolote. El guajolote está hecho de manzana, jitomates o puedes poner uvas. Para los ojos puedes usar un bombón y fruta seca. So we make a turkey. On the turkey you're going to need apple, baby tomatoes or grapes. Essential will be grapes because it will be the whole fruit. But I add up tomatoes to be more colorful. Or you can use purple grapes or green grapes. It doesn't matter. So if you want to make it with grapes, it works too. It will look cute and it's eatable. So it could be a decoration for your table for Thanksgiving. Hope you guys like it and enjoy it and then you do it. It's very easy. Just you need apple, marshmallows, tomatoes, and more very important, some sticks. Then you just put the tomatoes in there. Okay? So bye-bye. Have a blessed day.